Buenas, ¿qué tal, qué tal? Por suerte se pueden conjugar epistemológicamente tenemos la epistemología convergente y ahí tenemos muchas cuestiones para cuestionar. Este, obviamente en la realidad actual, no es que terminó el positivismo y ya estamos olímpicos, hace unos, capaz que unos 40 minutos, media hora, mandaba una carta a un psicoanalista que planteaba ahí un trabajo científico acerca de la histeria y decía, no sé, en determinado pasaje, se olvidó el DSM, ¿no? O sea, la psiquiatría se olvidó del, claro, obviamente, la psiquiatría va por otro carril, este, el tema es cuando la gente va también por ese otro carril. Eh, yo no, o sea, no es que, bueno, me quedaba más cómodo ser psicoanalista, no. Yo venía desde la infancia recibiendo mensajes, este, el tema es que, ¿dónde está el límite, no? Para mucha gente se les complica, lo invisible es lo esencial, lo esencial es invisible a los ojos. Antoine de Saint-Exupéry, este, y bueno, eh, yo siempre pongo, pongo el ejemplo y también siempre me parece lo más metafórico, gráfico. Es como los que jugábamos con globos cuando éramos chiquitos, este, lo golpeábamos para que siguiera medio en el aire, iba a caer, lo golpeábamos, pero en determinado momento el globo va a terminar cayendo. Eso es lo que pasa con esas tendencias mientras el mundo no cambie y no vamos a ser partícipes nosotros de cambiar esa realidad mientras la gente termina yendo cuando sus problemas, o sea, le preguntamos a cualquier persona, ¿no? Vamos por la calle, lo paramos y le decimos, ¿cuáles son sus problemas? Pueden decir, este, laborales, me estreso, este, lo que sea, y yo les preguntaría a cualquiera de esas personas, pero entonces la prioridad, por lo que veo, todo repercute a nivel psíquico, mental, las resoluciones, el estrés, pensar, sentir, cómo manejarse con la gente, con la vida, los grandes conflictos con la realidad, conflictos con el conflicto inherente al ser, que es el conflicto interno, ¿no? Este, los afectos, la familia, este, los vínculos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo me acuerdo del libro de, este, Víctor Giorgi, cuando apenas entré en facultad, hace unas décadas atrás, este, y decía, los accidentes de tránsito, componente psicológico, las drogas, componente psicológico, es parapsicólogos, eso es parapsicólogos, para los psicólogos, este, la violencia en la calle es parapsicólogos, la deserción escolar es parapsicólogos, etcétera, todos psicólogos, parapsicólogos, pero el psicólogo obviamente queda relegado porque vende mucho más lo otro, ¿no? El poder médico hegemónico y la gente va al médico, y los propios psicólogos terminan yendo a instituciones médicas, es un círculo, ¿no? Este, el médico no tiene nada de formación psicológica, pero él no dice, vaya al psicólogo, vaya al psicólogo, o sea, yo, en estos, bueno, en los dos años de pandemia, mal o bien, que vamos a terminar llegando a los dos años, los grandes momentos fueron de dos, un médico que le dijo una señora, y esa señora me contactó, no empezó su análisis según ella por problemas económicos, y otro que directamente vino, porque un psiquiatra le dijo, no, no es para nosotros, esto es para un psicoanalista directamente, le dijo, que un psiquiatra le diga, lo suyo es para un psicoanalista, es encontrar una aguja en un pajal. Bueno, entonces, los propios psicólogos, y más que nada, el hincapié, el tirón de orejas, es para los psicoanalistas, que justamente tendrían que dar prioridad a los sueños, al sexo, los afectos, este, y el inconsciente, hablan de muchísimas cosas que están en el entorno de todo esto, pero nunca van a lo, nunca no, digo, quiero decir, muchas veces, lo esencial se pierde. La estructura de demora, esto lo voy a asociar con la estructura de demora, tiene que ver con esa irrupción en nuestro inconsciente de cuestiones que están contactando entre la asociación de ideas del analizante analista analista analizante, porque es el discurso que cabalga entre los componentes del vínculo analítico. Y la estructura de demora no la escucho mencionar a ningún psicoanalista, ¿no? A ninguno. Solamente lo recuerdo de Facultad y de, que era, si mal no recuerdo, ya lo mencioné, de Fernando Ulloa. Psicólogo, psicoanalista, si mal no recuerdo, con una formación importante en la psicología, con un giro centralizado en la psicología social y comunitaria, etcétera, etcétera. Pero después quedó por esa, ¿no? Es la herramienta, diríamos que fuera del consultorio, tal vez, yo diría la principal. Este, y bueno, en el correr de un domingo, o sea, cuando bajan un poco las motoneuronas superioras, controlando las motoneuronas inferioras, este, en este caso no son las motoneuronas, obviamente, lo que quiero decir es, lo digo irónicamente, la conciencia, que bueno, que Freud llamaba, este, incluso por error, hablaba de, de sueños, de vigilia, no, le llamaba sueños diurnos, ahí está, yo soy el que le digo sueños de vigilia, lo tengo tan asumido que lo decía al revés ya, porque claro, escucho 100% de la gente hablando de los sueños diurnos, ¿no? Que no son diurnos, son de vigilia, no importa la hora que se da. Bueno, entonces, este, cuando la atención, justamente, el funcionamiento psicoanalítico, podríamos decir que en el 90% de las cuestiones, de forma de trabajo, las herramientas, la técnica, el encuadre, todo, es 90% diferente a todo lo que conocemos. Este, y bueno, a veces pasa de que uno atiende a psicólogos que no entienden por dónde va la cosa, no lo entienden y pasan, y pasan años para darse cuenta que no me vengas a contar lo que pasa en la semana, eso, ¿qué nos importa? Este, pero es el bla, 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 necesitamos hablar de bla, 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 y además tenemos que hablar de lo que el otro, el gran otro, o sea, el discurso, o sea, los mandatos sociales nos dicen que tenemos que ser productivos, eficaces, eficientes, ganadores, tenemos que autosuperarnos, por Dios, por Dios, por Dios, seamos felices. Este, si la felicidad pasa por ahí, por Pac-Man, glu, 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 ganar, 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 plata, 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 este, es porque, claro, tuvimos que desviar toda la atención de nuestra vida real, inconsciente, real, entre comillas, ¿no? Inconsciente, las pulsiones, la energía, lo sexual, lo afectivo, todo desviado hacia algo que podemos controlar. Bueno, esto lo puedo controlar, laburo, ya está, porque las chicas no les puedo controlar, mi novia no la puedo controlar, esto no la puedo controlar, entonces vamos y desviamos todo para ahí, ya está, ahí soy todo un ganador. Y con toda la psicología, el mundo cognitivo, el mundo psiquiátrico, y todo el mundo, en el mundo anglo, ni hablar, ya lo decía, ¿no? Todo girando hacia ese lugar, ¿no? Productivo, productivo, ganador, ganador, un golpe en la espalda, tú puedes, tú puedes. Nunca analizar tu historia, tu pasado, tu genealogía, tus conflictos, tus miserias, que tenemos todos nuestras miserias para poder emancipar, ¿no? Entonces, es al revés de todo, ¿no? Uno dice, wow, voy a tener que pensar, a ver cómo soluciono. Bueno, escucho a veces hasta, no sé, cantautores diciendo, sí, yo tengo, ahora voy a producir un álbum, a partir de hoy yo ya me pongo la fecha donde termino el álbum, ¿no? Entonces, está buenísimo, porque yo todo lo tengo dominado desde mi conciencia, o sea, la inspiración, las musas, lo que surgió, irrumpió como un fenómeno, esa canción de los Beatles que salió en una noche, en un sueño. Eso no existe, ¿no? No, no, yo lo planeo todo, tengo todo controlado. Por Dios, ¿no? Entonces, cuando menos lo pienses, ahí va a haber conexiones, si es que podés llegar a estar en el nivel de analizante. Yo pongo ejemplos, obviamente, como doctor en Medicina y Tecnología Veterinaria, como ex docente externo durante 20 años, no, 10 años estuve, desde el 2000 no llegué al 15, no, no, fue menos, pero dando clases de neuroanatomía, neurofisiología, etc. Digo el fallido porque sigo estudiando neuroanatomía, neurofisiología permanentemente, como psicoanalista, como lo que sea, poder entender que cuando menos lo pensamos es cuando más lo pensamos. A veces pasa en el consultorio que uno hace un comentario y lo primero que le tiene que pedir, me acuerdo de un analista por el que yo iba, hace tiempo atrás, me decía, no me respondas, claro, porque no hay que responder. Si no respondemos desde la conciencia, respondemos con nuestros mecanismos defensivos. Entonces pongo ejemplos como, por ejemplo, las actividades automáticas, ¿no? Estamos, no sé, barriendo la calle, cortando el pasto, cortándonos el pelo, afeitándonos, bañándonos, eureka, salió corriendo desnudo. Ahí es cuando realmente uno piensa, cuando no está pensando. Y en la tarde, porque los domingos me despierto tarde, en un momento que estaba solo conmigo mismo en esas actividades, sin pensar en absolutamente nada, me acordé de cuando mi padre nos tiró abajo de las camas a mi hermano y a mí, por la balacera en la calle Amado Nervo. Y en la esquina, con Manuel Correa, con Francisco Gómez, con Valentín Gómez, hace tanto que ya no vivo ahí, en la esquina de Amado Nervo y Valentín Gómez, o sea, esto fue entre Rafa Rosa y Valentín Gómez, y se metieron por la pendiente que había para atravesar la vía, la rampa de tierra que estaba al costado de nuestro amigo Hugo. Ahí vivía la familia de este amigo Hugo. Y entre la casa de Hugo y la de los armenios, Gregorio, etcétera, que era el almacén. Y en el... Arriba del almacén había una de las balas, y enfrente, diagonal al almacén, en la carnicería, por lo que recuerdo, también había otra de las balas. Bueno, y en esa noche fue que mataron a ocho comunistas. O sea que no hubo nada en absoluto, no había aprendido de la tele, no me acordaba ni en qué día estaba, lo digo sinceramente, pero lo precognitivo es la asociación de muchas cosas. Era invierno, hacía frío, y muchas cosas que uno ni idea tiene. Y me acordaba, siendo Uri, que no es una linda forma de despertarse, nos tiró nuestro padre para protegernos de las balas. Ese 27 de junio, que hacía re poquito, porque yo cumplía, cumplía, y sigo cumpliendo años los mismos días, el 21 de marzo, y el 20 de marzo nos habíamos mudado para ahí. O sea que, hacía muy poco, no sé si fue ese mismo año, pero sé que hacía muy poco. Yo me mudé con, yo tenía, creo que ocho años, claro, porque termina siendo, terminar de hacer cuarto, bueno cuarto, quinto y sexto, ya lo hice en el Surriategui, donde estaba lo que le llamaban, ¿cómo es que le llamaba? José Carlos Freire. La escuela de José Carlos Freire en Surriategui. Bueno, este, redondeo, redondeo, eso es para comentar, la comunicación inconsciente, lo que es la estructura de demora, todo lo que estaba hoy por hoy relegado, justamente todo lo relegado, la precognición, este, y está, y yendo al mundo político, obviamente, que, o sea, es indignante ver todavía que, este, bueno, todo lo que uno, después de ahí, pensó y soñó, respecto a, que se iba a saber, y no se supo nada, que es un tema político partidario, que usan a los desaparecidos, como estrategia política, que cuando conviene, se defienden determinadas dictaduras, es indignante, indignante, bueno, este, era esto, un saludo, gente, y no se supo nada, 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 Gracias.